Hola amigos nuevamente, yo les comentaba que íbamos a conocer un poquito más sobre la ONG IAPUY y por eso estamos con Claudia, una de las integrantes, para que nos cuente un poco qué es IAPUY, cuándo surge, cómo trabajan. Bueno, primero que nada, muchas gracias por recibirnos. Nosotros somos una organización civil sin fines de lucro destinada a la tarea de perros de terapia, que se conoce comúnmente. Tenemos los orígenes en el 2014 como programa de otra organización y en el 2017 nos constituimos formalmente como intervenciones asistidas por Perro del Uruguay y IAPUY. Básicamente la tarea que nosotros realizamos es utilizar, trabajar junto con el perro como un facilitador y un motivador para el alcance de objetivos, sean estos objetivos recreativos, educativos o terapéuticos. Lo que hacemos es ir con nuestros perros a diferentes organizaciones y nos ofrecemos como parte el maletín de herramientas del profesional, sea de la salud, de la educación o cualquier otro tipo de personas. Allí acordamos algunos objetivos con la institución, le contamos qué cosas de las que hacen nuestros perros podrían servir para el alcance de objetivos y nos ponemos a trabajar. ¿Con qué instituciones trabajan generalmente? Bueno, en la actualidad estamos hace ya varios años trabajando con la Escuela Roosevelt, estamos trabajando con el Hogar Israelita y después hemos trabajado con diferentes organizaciones, actividades puntuales recreativas como la rural del Prado, la espogar y después algunos otros residenciales de adultos mayores, instituciones educativas, variedad de instituciones. ¿Y a qué sector de la población están dirigidas este tipo de intervenciones? Bueno, tenemos toda una parte que está dirigida a la población en general mediante los cursos que nosotros realizamos y diferentes instancias de formación donde básicamente queremos compartir conocimiento en lo que refiere a el bienestar animal, la prevención de mordida, la comunicación del perro y cómo hacer de que el perro tenga una vida feliz siendo perro. Por otro lado, apuntamos instituciones educativas, instituciones principalmente de la salud. Hay distintos tipos de perros que trabajan con ustedes, que los estamos viendo en este momento, tenemos cuatro ejemplos divinos y bien variados. Sí, sí, en realidad en los casos de los perros de intervenciones lo que importa es que el perro sea amigable y que busque el contacto con la gente, que sea mimoso. No importan las características en cuanto tamaño, raza, sexo, tipo de pelaje. En este caso, por ejemplo, tenemos a Miel, que es una de las perritas que vive conmigo en mi hogar, en mi casa, que es una perrita que fue rescatada ya de adulta de un basural que estaba en la calle. Es una perra bastante mimosa y, bueno, por eso puede realizar este tipo de actividades. Tenemos algunos perros de raza, en fin, tenemos todo tipo de perros. ¿Y Miel está entrenado para trabajar con personas de qué características? Bueno, Miel es una persona que, como viene de un contexto de situación de calle, es bastante insegura en todo lo que tiene que ver con niños y personas que se mueven rápido. Probablemente porque la echaban de los lugares donde estaba comiendo, cosas así. Entonces, le gusta especialmente trabajar con adultos mayores, que es una población más bien tranquila o algún público de baja movilidad. Y por acá tenemos a Manuel y a Momo. Sí, acá estamos con Momo. Que se está revolcando hace rato. Se ve que es un perro muy juguetón y tranquilo, por más allá del tamaño que tiene, que quizás te intimida un poco al principio. Tiene sus momentos de explosión, pero por lo general es muy pachorra él. ¿Cómo definís a Momo en cuanto a la terapia, la intervención que hace? Y él es un perfil de perro muy tranquilo. Él es más de los mimos o de las caricias o trabajos más que nada de perro manta. No es un perro de hacer muchos trucos, pero está dentro de sus habilidades. Está eso, él es muy mimoso, muy suave, no es invasivo. Entonces, pensamos que iba a ser complicado sumarlo, pero cuando fuimos a las instituciones y organizaciones vimos todo lo contrario, que tanto los niños como los ancianos se vinculan muy bien con él. ¿No se intimidan con el tamaño? ¿Se acercan, les atrae el pelaje, el tamaño, los colores? Sí, capaz que alguno se mantiene distante en los que son actividades más en los hogares de ancianos. El que no le gusta directamente no interactúa con él, pero por lo general ha hecho buen vínculo con varias personas y eso. Recién me comentabas afuera del aire que lo que tiene bueno también este tipo de intervenciones es que une generalmente a niños que quizás tienen discusiones o peleas en las aulas, que encuentran como un amor en común hacia los animales. Sí, eso vemos más que nada los objetivos que nos plantean las organizaciones. A veces son más bien sociales o pueden ser más físicos. Eso va bien de la mano de los que nos plantea la institución como objetivos a trabajar. Ahora en el coronavirus, ¿con el coronavirus cómo están trabajando? ¿Están dando algún curso? Justo este año actividades tuvimos que suspenderlas todas. Estamos sí formándonos en lo que son los protocolos internacionales de terapia con perros en diferentes organizaciones, pero estamos más que nada enfocándonos en seguir formando o no, formar gente, estamos dando cursos. Justo ahora terminó hace poco el curso que damos sobre todo esto, sobre cómo formar al perro de terapia, qué tipo de poblaciones trabajamos, etc. Y para formar tanto a las personas como a los perros, ¿se hace una formación en conjunto? ¿Estudian juntos? ¿Vos por un lado? ¿Vos educás a miel? ¿Cómo es? Generalmente las personas que integran la organización pasaron por lo que es, lo que mencionaba Manuel, el curso de intervenciones asistidas por perros que brindamos todos los años. Allí lo que hacemos es brindar un panorama general de cuáles son las características que tiene que tener un perro de terapia, cómo son los protocolos de trabajo, cuáles son los alineamientos de nuestra organización en todo lo que tiene que ver con el bienestar animal. Y esto es bien importante, los perros tienen que disfrutar la actividad que hacemos. El perro no elige ir con nosotros a un residencial de adultos mayores o a una escuela. Entonces el perro tenemos que asegurarnos que cuando va a esa actividad la disfrute y lo pase bien, sino que se quede en casa y sea un perro de familia. En este curso que brindamos, las personas le acercamos el conocimiento referido a eso. Una vez que termina el curso, las personas que quieran se pueden integrar a la organización, sea que tienen perros o no tengan perros. Y allí lo que vamos haciendo es un conjunto con el equipo ir apoyándonos en las diferentes habilidades o cuestiones más bien de educación que hay que reforzar en el perro para que pueda participar de las actividades. Hacemos incluso talleres internos, nosotros estamos integrados por diferentes personas, diferentes ámbitos, hay sociólogos, psicólogos, cetólogos, adiestradores, fisioterapeutas, veterinarios. Entonces tratamos también además de hacer talleres internos donde nos sinergiamos con los conocimientos propios que cada uno trae de su experiencia fuera de la organización. ¿Cómo se puede colaborar con IACUI? Bueno, nosotros básicamente lo que hacemos es comunicamos a través de las redes, ahí pueden ver nuestra información, muchas veces recibimos alguna donación. También en realidad la máxima colaboración es dándonos la oportunidad de acercar el trabajo que hacemos en diferentes organizaciones y dando a conocer el trabajo que hacemos. Como organización tenemos el especial objetivo de poder ingresar el ámbito de la salud, concretamente el ámbito hospitalario. Si bien hemos hecho algunas intervenciones y hemos podido avanzar, esto es algo muy nuevo todavía en el país y es necesario darlo a conocer un poquito más para que de a poco se vayan derribando algunos mitos en términos de el peligro que puede significar ingresar un perro a un hospital cuando en el mundo en realidad es algo que ya está saldado y se hace comúnmente. El amor por los perros que le tenemos a las personas es incondicional y seguro que despierta cosas divinas en cualquiera que se le acerque y más si está, digamos, cubierto por ustedes, por el profesional de salud o el profesor o lo que sea que también está ahí para dar una mano. Así que muchas gracias por el trabajo que hacen. Se portaron divino, Miel, Momo, se portaron divino y los amigos por allá que también vinieron y lo que me comentabas, ¿no? Ahora que tienen más o menos que he puesto el uniforme, la correa, el pañuelo, ya saben que están acá medio que en horario laboral, ¿no? Y que después lo sueltan y son perros que juegan, que se entretienen, que se divierten. Exactamente. Estos son perros que hacen vida de perro de familia, digamos, viven con nosotros, pertenecen a nuestros hogares y salen puntualmente algunas horas a la semana a trabajar. El uniforme que ellos tienen está asociado a una correa en particular, un collar en particular y el pañuelito. Esos se aprenden que cuando tienen ese uniforme puesto deben comportarse de cierta forma, no pueden orinar, no pueden defecar, en fin. Y cuando termina la actividad, ahora terminamos la nota, nosotros le sacamos todo y lo soltamos para que sean perros y jueguen con el resto. Divino, Claudia, muchas gracias. Isabel, muchas gracias a vos también que no charlamos contigo, pero te tuvimos acá presente también. Y Manuel, muchísimas gracias. Divino el trabajo que hacen. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Gracias, amigos. Seguimos con ustedes. Me muero de amor, mi divino. Se pone el pañuelito y ya se comporta de su trabajo. Es su trabajo. Y aparte, como no hacen nada por el pañuelito. Por el pañuelito, qué divino. Qué necesarios que son y qué buena terapia está. La verdad, excelente. Felicitaciones. Bueno, el doctor Alberto Elba. Bienvenido.